Dios es un Dios personal. Él espera que nosotros nos conectemos con Él. Y al compartir de su Espíritu en nosotros, podemos entrar en el mundo de las visiones y de los sueños. Tienes que hacerte disponible para Dios. Que nos restaure a lo que debemos ser. Ni el infierno nos va a impedir levantarnos en la unción del Espíritu Santo. Cuando Dios despierta a su iglesia, queremos ese fuego, queremos esa pasión. Convención Internacional G12, volviendo al original. Del 28 de Enero al 2 de Febrero, Bogotá, Colombia.